El océano, una belleza inigualable. Y en el Día Mundial de los Oceanos, reconocemos este vasto ecosistema. Hogar de los crustáceos, las estrellas de mar, el plantón, los calamares, la ardilla marina y, por supuesto, la esponja de mar. Pero debemos unirnos para conservar este pacífico y delicado mundo. Así que para el Día Mundial de los Oceanos, haz tu parte para mantener limpios nuestros océanos y proteger el hogar de Bob Esponja. Y Gary. Y de todas las criaturas del mar. No te pierdas Bob Esponja al rescate. Próximamente solo en cines.